Parco de la fiesta de patrón en el barrio La Joyeta Convejo yo una destina Eres vosotros de bajar Nena muy bien pasquillera Sin el otro que va a pagar En el canal de esta rojaquera La que tenga rivales para la Nena La que tenga rivales para la Nena La que tenga rivales para la Nena En la escena, una encena 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 Gracias por ver el video.